Me he enamorado, sí, ella es distinta, ella no pertenece a mi misma clase, si es que yo pertenezco a la niña. Ella es esa típica niña que la ve con las amigas y lo primero que ve es la braga por debajo, o sea por encima del pantalón. El abrigo de estos que tiene el cuello también, su... bueno, tenis cati, botini, ¿no? Bambam, 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 Nike y esas cosas, todas, esto es como Montes de Capuleto pero a lo andaluz, ella es la hija de Mircaí. Se levanta a las siete y media y sin un duro se va a estudiar, ella quería un gran hermano pero a su madre no la dejó triunfar. En la escuela de ceticienes dicen que tiene creatividad, si confirma sus buenas dotes, algún famoso logrará maquillar. Mi niña con su milifardita de breca, se pone miotita alta por su irrefrega. Mi niña de imitación tiene camiseta y algún pantalón de Sara sin etiqueta. Las hijas de breca y yo, viste con chándal y con tacón, le gusta ponerse mallas porque las venden a un eurobot. Las hijas de breca y yo, andas robándome el corazón, son, son. Y casi todas las mañanas cuando la veo le canto yo, guapá, 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 guapá. Y mira que baratito te ando vendiendo mi corazón. La princesa de los piercings lía en sus manos la libertad. Se la fuma con sus amigas y así se olvida de su verdad. Entre pares de calcetines se bebe cine y angelical. Hasta la perla de su ombligo pasea con gracia por la ciudad. Mi niña se fue a motelito de la playa y se trajo los shampoos y las toallas. Mi niña tiene un encanto tan verdadero que asoma por encimita de sus vaqueros. Las hijas de breca y yo, viste con chándal y con tacón, le gusta ponerse mallas porque las venden a un eurobot. Las hijas de breca y yo, andas robándome el corazón, son, son. Y casi todas las mañanas cuando la veo le canto yo. Le canto señores. Guapá, 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 guapá. Y mira que baratito te ando vendiendo mi corazón. Como siempre me tuvo loco, llegó ya el día de la verdad. Me calcé mis botitas Nike y del tirón la invité a cenar. Yo quería sorprenderla con una exquisita bichisua, 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 bichisua. Con eso. Pero su sitio preferido era el Mazona y a mí me daba igual. Mi niña venía mostrando toda la espalda, con un cinturón muy ancho a modo de falda. Mi niña no vino sola, mira que espanto. En un coche tuneado vino con su alcajango. La pija de breca y yo, viste con chandala y con tapón. Le gusta ponerse vallazo que las venden a un euro. La pija de breca y yo, viste con chandala y el corazón son son. Como vino con su novio desde aquel día le canto yo. Guarrar, 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 guarrar. Y ya desde aquel día vendo de saldo mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Sabido. Vamos a pedirlo. Mi corazón, mi corazón. Que lo vendo, lo vendo yo. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Aplausos.